Sabe Dios que me ha costado Separarme de tu lado Te he amado como nadie te ha amado Pero me venció el dolor a tu lado Noches madrugadas de espanto Y me olvido siempre de qué ha pasado Por la mañana recibo el palo Lloro mi vez, no sueno en solitario Y mirarme al espejo, no puedo ya Hace tiempo no me gusta lo que veo Hoy ya me he reconciliado Esta enfermedad del alma que me ha preso Agradezco un día más no haber olvidado tu amor Sabe Dios que me ha costado Separarme de tu lado Te he amado como nadie te ha amado Un mal mental Hoy trabajo duro y recuperar El amor perdido y nada más Te hice mucho daño, lo sabrás Me maté despacio, toqué el umbral Un fondo que pocos atreven a pisar A pesar de todo viene oscuridad Una luz intensa que alcanzar Una llama en la noche me ha de calentar Y me llamas a casa, hoy vuelvo a empezar Y me llamas a casa, hoy vuelvo a empezar Sabe Dios lo que me ha costado Separarme de tu lado Te he amado como nadie te ha amado Pero me venció el dolor a tu lado Noches madrugadas de espanto Y me olvido siempre de que ha pasado Y me olvido siempre de que ha pasado Y me olvido siempre de que ha pasado Sabe Dios lo que me ha costado Separarme de tu lado Te he amado como nadie te ha amado Pero me venció el dolor a tu lado Noches madrugadas de espanto Y me olvido siempre de que ha pasado Por la mañana recibo el palo Yo lo miro es consuelo en solitario